Gracias señor por tu gran amor, he aquí el ministerio de alabanza, voz que clama en el desierto, desde Cañariz, Lambayeque, para el Perú y el mundo. Este es tu ministerio de alabanza, voz que clama en el desierto, en la vocalización nuestra hermana Basilia Maneay, en el requinto nuestro hermano Tomás Torres, en el bajo Jonathan Torres, en el timba del pequeño gigante William Torres. Toda la gente me pregunta, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Yo le digo, voy a alabar a mi señor, a mi señor. Toda la gente me pregunta, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Yo le digo, voy a alabar a mi señor, a mi señor. Desde el reino me pregunta, ¿a dónde está tu señor? Mis señores, de los señores, todo lo que quiso, que la ha hecho. Desde el reino me pregunta, ¿a dónde está tu señor? Mis señores, de los señores, todo lo que quiso, que la ha hecho. A mis señores, de los señores, todo lo que quiso, que la ha hecho. Éxito, lo que quiso, que la ha hecho. Junto a la hermosura, la hermosura de mi Señor Cuando miró al cielo, cuando miró por la tierra Junto a la hermosura, la hermosura de mi Señor La hermosura, la hermosura de mi Señor